Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi nombre como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizena Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos continuaré mi gran teatro Hasta que me olvides hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a formar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos continuaré mi gran teatro Hasta que me olvides hasta que me olvides Hasta que me olvides hasta que me olvides